¿Quieren que escribas sobre temas femeninos? Voy a escribir sobre temas femeninos. Bien. Voy a escribir sobre maternidad. Muy bien. No hay nada más lindo que un bebé. Hitler fue una cosita chiquita y bonita. Vos no sos madre y por lo que sé tampoco querés ser. Justamente. Voy a escribir las razones por las cuales no soy madre y nunca lo seré. No vas a tener un bebé, vas a tener una persona, Eva. Un bebé dura un año y la persona dura toda la vida. ¿Qué te parece si esta noche vamos a comer a un lugar lindo y después vamos a tu departamento y lo prendemos fuego? Gente muy quemada, muy quemada, presicóticos. Pero caminá, ¿por qué te pones durito? Caminá. Vamos, vamos, vamos. Ya me dio, ¿no ves? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien. Rafael. Ah, Paula. Rocío. Bastante papito. Hola. Vino a un honor bastante respetable. Igual no te conviene. Vecino, lo tenés cerca todo el tiempo. Además viene con una hija. Tuve un paquete que a Paula no le gusta. ¡Esta es mi mamá! Te sumo al grupo de WhatsApp. No, no. Podemos a que el que habla pierde. Listo, preparados, ya. Quiero pis. Perdiste. Yo necesito saber dónde estás parada hoy. ¿Qué te pasa a vos hoy? ¿Quién te apura? ¿La sociedad? ¿El reloj biológico te dice? ¡Dale, Paula, dale! Me suela la alarma. Suela el reloj biológico. ¡Dale! Que es complicado. ¿Sí? Sí. Está bueno poder decirle a la gente que está feliz de que estén. Estoy feliz de que estés. Hace 20 años que tengo que explicarte a vos y a todo el mundo por qué carajo no tengo una pareja estable, por qué carajo no quiero tener hijos y por qué carajo llevo la vida que llevo. Son 15 minutos de chiquichinki, igual 20 años de responsabilidad ininterrumpida.